Mi nombre es Carlos Tolón, soy System Engineer en Zaragoza, en la oficina de Ebris. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unir. Yo soy Albert, soy arquitecto cloud, trabajando en Ebris también, y junto a Carlos venimos a presentar el proyecto que nos ocupa, como bien ha dicho, el cliente de SEAT. Esto es lo que viene siendo el Index. Al final presentaremos un poco el contexto del proyecto, el por qué se han usado las tecnologías que se han usado, las decisiones que hemos tomado a nivel de arquitectura, hablaremos un poco de la infraestructura que lo ocupa, donde se aloja todo el servicio y los diferentes clases de OpenShift. Un poco entrando en detalle lo que viene siendo el propio OpenShift, cómo lo gestionamos, las herramientas que dispone, y luego entrando en la capa de C y CD, a nivel de ALM, y de la vida de las aplicaciones. Para añadir un poco en contexto de lo que viene siendo el proyecto y cómo empezó y hasta dónde más o menos estamos a día de hoy, este proyecto se plantea desde SEAT como una factoría de software, de desarrollo. Inicialmente, lo que vienen siendo los desarrolladores que iban a estar trabajando en esta plataforma eran unos 60, menos incluso, y a día de hoy ya van por más de 120 y es un número que va creciendo. Es un número que va cambiando. Son equipos que van moviéndose, van participando en proyectos que tienen una vida específica y es algo muy cambiante. Está basado en OpenShift 3.11. Es la versión inicial que se decidió en ese momento, pero es algo que también va a ir cambiando sobre la marcha. No es algo que tengamos fijo. Y luego tiene la integración un poco con SEAT, con el ecosistema de SEAT, todas sus cuentas de Amazon, diferentes servicios que tienen ellos internos, ya sean on-premise o no, y un poco integrado en su ecosistema. ¿De acuerdo? La infraestructura. Principalmente se ha elegido Amazon porque hay un contrato, pero en definitiva Amazon como cloud provider, ya no solo para alojar el clúster propio de OpenShift, a nivel de máquinas o balanceadores, EBS, volúmenes, sino las propias necesidades que tienen los proyectos que se van alojando en esta plataforma a nivel de servicios de Amazon, pero no solo lo proveen. Ya sean desde un bucket de S3, bases de datos, servicios de red, kinesis, la gama de servicios es muy amplia. ¿De acuerdo? Inicialmente, y como lo tenemos actualmente funcionando, la segmentación a nivel de, ya no dentro de OpenShift, o sea, a nivel de namespaces por proyecto, sino a nivel de accesos, como es un clúster y todo está en unos nodos, todos comparten nodos, la segmentación la conseguimos por credenciales programativas de IAM. ¿De acuerdo? Inicialmente estas credenciales están integradas en su CICD y es como se consigue esta segmentación. Esto es un poco el mapa o la organización a nivel de Amazon de cuentas que actualmente disponemos. Estas son propiedades, bueno, todas propiedades de SEAT, pero estos son gestionados por SEAT y es para hacer un poco a nivel de ejemplo. Hay muchas más. Pero lo que nos ocupa, que es principalmente todo el proyecto en sí, la separación que hemos intentado hacer es por estos entornos. Es decir, un entorno de desarrollo donde inicialmente los desarrolladores van a empezar a desarrollar sus proyectos. Es la primera etapa, digamos, de todos los proyectos. Al igual que producción, estas dos cuentas, donde hay clusters de OpenShift, donde se van desarrollando, testeando y publicando aplicaciones, se consideran productivas. Ya no un entorno de desarrollo como algo un poco inicial, sino porque al final aloja a multitud de equipos donde están trabajando constantemente. Luego tenemos un entorno que es pre-producción o test, que ya no solo utilizamos para hacer las pruebas a nivel de aplicación, pruebas, testeos de estrés, de pentest, sino la propia plataforma de OpenShift también la usamos aquí un poco a nivel de pruebas. Es decir, cualquier cambio de versión, hardinización, cualquier cosa que pueda impactar un poco en el clúster, al final se prueba en esta cuenta. Y luego tenemos producción, como su nombre indica, es producción. También planteamos el uso de una cuenta que es Shared Services, donde se ubican servicios que no son propios del clúster. No tienen una dependencia exacta de entorno, sino es algo más bien compartido a nivel de cuentas, como pueden ser repositorios de código en GitLab. Golden Amis, un sitio donde podamos centralizar la creación, el mantenimiento de las Amis que se usan en los diferentes clústers. Y, en definitiva, servicios compartidos. Y todo conectado con la red corporativa de SEAT. A nivel de networking, lo tenemos planteado que, en el caso de desarrollo, es un entorno cerrado. Y luego, pues, PreyPro, evidentemente, depende de las necesidades de Capricito. Porque es una cuenta que está totalmente segmentada del resto de cuentas y es para pruebas de concepto, o Sandbox, donde inicialmente se valoran el uso de diferentes servicios o cómo se desarrolló. Y, bueno, y al final, pues, la conectividad entre las diferentes cuentas es la que es. ¿De acuerdo? ¿Cómo planteamos el despliegue? El despliegue y el autoescalado de la plataforma. Inicialmente, se planteó Ansible como tecnología para el despliegue a nivel de infraestructura. Más allá del propio Pinshift, sino infraestructura por ahí dura, las máquinas que hacen falta y los recursos a nivel de EBS, balanceadores, todo a nivel de Amazon. Lo que sí que se dispone es un sitio centralizado donde están estos scripts. ¿De acuerdo? Y esto es algo que quizá con el tiempo vaya a cambiar, pero inicialmente, esto es una máquina que es como un installation host, donde está ubicado en cada cuenta y es la que hace el despliegue inicial. ¿De acuerdo? Luego ya, a nivel de autoescalado, tenemos autoescaling groups de Amazon y, bueno, la gestión de las AMIs se encargan de proveer ese escalado horizontal dependiendo de los criterios que vayamos implementando. ¿De acuerdo? Creo que ya aquí. Te dejo el turno, Carlos. Perfecto. Bueno, ya que ahora mismo, Albert ya os ha contado cómo gestionamos la infraestructura en AWS, cómo hemos creado toda la plataforma, todo el entorno y cómo nos comunicamos con SEAT. Vamos a ver un poco cómo hemos tratado de construir una plataforma para que los desarrolladores sean lo más autónomos posible. Vamos a comenzar con la arquitectura. Si os fijáis y tenéis un poco y conocéis la arquitectura de OpenShift, no distará mucho de la que podáis haber desplegado vosotros o a alguna empresa conocida. Lo primero que queremos decir es que estamos basados en la versión 3.11 de OpenShift. Estáis oyendo mucho de la versión 4. Nosotros esto lo montamos hace unos meses y estábamos todavía en la versión 3.11. Lo primero que podemos ver en esta arquitectura es la integración existente con un montón de recursos de AWS. Desde el Route 53, balanceadores, storage externo en caso de que sea necesario, e incluso para los operadores a la hora de acceder a un servicio, existence manager, que nos permite, digamos, de forma más segura acceder a la infraestructura. Otro punto y muy importante es la alta disponibilidad. Como una arquitectura productiva, lógicamente necesitamos alta disponibilidad de recursos de OpenShift. Desde los masters, los nodos de infraestructura, los nodos de cómputo donde acabaremos desplegando nuestras aplicaciones. Como ha comentado Albert, tenemos tres entornos con tres clases de OpenShift, todos ellos accesibles por VPN y en los casos de producción y preproducción, según las necesidades, pues ya tenemos accesos, lógicamente, públicos. Entonces, vista de esta arquitectura, ¿cuáles son los puntos clave? ¿Con los puntos más importantes para nosotros a la hora de tratar de desarrollar esta plataforma? Lo primero es el tipo de las aplicaciones. Prácticamente todas no tienen estado. No requieren de tener una persistencia que vayamos cargando, por ejemplo, con EBS en este caso. En el caso de necesitar una base de datos, no la desplegamos sobre OpenShift, sino que nos aprovechamos de la integración con AWS. Además, todas las aplicaciones están basadas en las mismas tecnologías, dos, tres, cuatro tecnologías, lo cual es una gran ventaja, como comentaremos después. Otro punto importante es la alta disponibilidad de esta arquitectura, no solo de los componentes de OpenShift, también de los componentes propios de las aplicaciones, en los entornos productivos, siempre desplegados con múltiples réplicas. Y, por último, es la gestión de la configuración. En principio, está totalmente basada en Ansible y también la gestión de los roles de los usuarios y de cómo acceden los desarrolladores a nuestra plataforma. Entonces, ¿cómo gestionamos la configuración? Aquí hemos añadido algún ejemplo. Hacer la suscripción de Red Hat, preconfigurar el demonio de Docker, hacer la propia instalación, hacer un cambio en los nodos, escalar hacia arriba o escalar hacia abajo el clúster, lo que sea necesario. Crear usuarios, como aquí pone. Todo ello lo hacemos basado en Ansible. Por un lado, los Ansible oficiales que proporciona Red Hat a la hora de instalar el clúster y, por otro lado, una gran cantidad de playbooks que hemos ido desarrollando y que continuamos desarrollando en el equipo para facilitar, sobre todo, la gestión de esta configuración. ¿Por qué? Porque tenemos tres entornos diferentes y tenemos que ir replicando estas configuraciones. Y, por último, también nos aprovechamos de los config maps de sincronización, que nos permiten modificar en caliente la infraestructura. Por ejemplo, si queremos hacer un mejor uso de los recursos de unos nodos o de otros. Siguiente punto. ¿Cómo acceden los desarrolladores al clúster? Estamos hablando de que en cosa de un mes entraron unos 60 desarrolladores. Gran cantidad de usuarios que crear, roles que crear. Ahora el desarrollador 1 se ha movido al proyecto 4, ahora ya no está en el 1, lo tenemos que cambiar. Lo basamos todo en grupos. Estos grupos ya son unos grupos predefinidos, los cuales tienen acceso a ciertos proyectos y hay unos grupos especiales con accesos un poco más extendidos. Por ejemplo, el equipo de QA, que también puede cambiar, el equipo de arquitectura, que también puede cambiar. Todo esto lo basamos en grupos. Y desarrollamos una serie de playbooks de Ansible para el setup inicial y para la configuración constante de esos nuevos usuarios. ¿Que un usuario necesita cambiar de proyecto? Solamente hay que añadirlo a un grupo. Es cuestión de medio minuto. Es muy rápido. No es una acción manual. Hemos visto ahora cómo tenemos la infraestructura en AWS. Hemos visto cómo está la plataforma OpenShift, los diferentes entornos. Ahora vamos a explicar cómo tratamos cualquier cambio. Un cambio, por ejemplo, comenzando en la infraestructura. Como bien ha comentado Carlos, en lo que viene siendo el CICD, nos hemos implicado un poco a nivel del despliegue. El propio despliegue de la infraestructura del propio clúster OpenShift está abarcado con Ansible y unos installation host. Pero hay una serie de servicios que se repiten en los diferentes entornos y que son específicos por cada proyecto. Cada proyecto tendrá unas necesidades específicas, ya sea de storage, bases de datos, balanceadores, ruta 53. Todo eso lo centralizamos en la cuenta de Shared Services y hacemos uso de una serie de herramientas que provee Amazon, de Developer Tools. Son principalmente relacionadas con CodeCommit, los CodeBuilds y la CodePipeline, que es un poco todo en general. Aquí hemos usado más Trashform a nivel de infraestructuras a Code. Y la estrategia a nivel de GitFlow que disponemos es simplemente unas ramas que definen los entornos donde los developers son capaces de desplegar infraestructura on-demand. Normalmente viene ligado con las releases de los proyectos, al final son etapas y todo esto lo que nos permite es tener un despliegue controlado a nivel de infraestructura de servicios en los tres entornos. Nos aseguramos que si hay algún tipo de cambio se efectúe correctamente y no haya ningún tipo de problema. Usamos una gama de servicios como vienen siendo DynamoDB y S3 para ayudar y para meter historia a nivel de credenciales. Por lo demás, todo tuyo, Carlos. Volviendo más a nivel aplicativo, nos basamos, aquí lo hemos llamado, en dos pilares. Por un lado, la integración que te permite Jenkins prácticamente de forma nativa con OpenSafe a través de una serie de plugins para crear las propias pipelines, para crear nuevos slaves, credenciales. Esto nos permite, almacenando recursos en el propio clúster de OpenSafe, tener configuradas y funcionando nuestras pipelines. Y, por otro lado, estamos utilizando Shared Libraries de Jenkins. ¿Por qué utilizamos Shared Libraries? Esto es muy importante para nosotros. Os he comentado antes que las aplicaciones están basadas todas, o la gran mayoría, en dos o tres tecnologías. Springboot, Node, React, al final, la forma de construcción de las mismas es siempre igual. Esto nos permite que teniendo cuatro o cinco Shared Libraries, al final, una pipeline de despliegue, de integración y de despliegue continuo, podemos desplegar el 95% de nuestras aplicaciones. No tenemos que mantener una pipeline diferente para cada uno de nuestros proyectos. Y, por otro lado, si un desarrollador necesita moverse de un proyecto, que esto es muy habitual, durante dos o tres semanas, él no tiene que aprender cómo se hace el despliegue o la integración en ese proyecto. No tiene que saber cómo ahora configuro mi pipeline para funcionar. La configuración es siempre igual. Solo tendrá que cambiar la tecnología con la que él mismo está desarrollando. Y aquí hemos incluido un pequeño esquema. Al final, las Shared Libraries y el código está almacenado en un GitLab dentro de la cuenta Shared y tenemos tres entornos de Opprensive que simplemente consumen esas Shared Libraries y construyen y despliegan nuestra aplicación. Hemos incluido también un ejemplo que podría ser variado con una de las tecnologías que estamos utilizando, en este caso, con Spring Boot y con Maben como gestor de dependencias. En este esquema se puede ver claramente la integración existente entre Jenkins y las plataformas de contenedores. No exclusivamente Opprensive, pero en este caso que nos atañe, sí. Lo primero de todo y más importante es la generación dinámica de los Slaves. Esto hace que la gestión de recursos sea mucho mejor. No como antiguamente, teniendo cuatro, cinco, diez máquinas virtuales que son nuestros Slaves de Jenkins, que si no estamos desplegando nada y están parados y consumiendo recursos. En el momento en el que necesitamos construir y desplegar una nueva aplicación, simplemente creamos este Slave y empieza el proceso entero. Este proceso puede tener múltiples pasos. Aquí hemos incluido algunos de ellos. Descarga de dependencias integrándonos con Nexus, ejecución de test unitarios, análisis de código con SonarCube y luego la integración existente entre Jenkins y Opprensive con el Jenkins Client Plugin para la creación de cualquier recurso que sea necesario para la construcción y el despliegue de nuestra aplicación. Todo ello, como veis, inicialmente en nuestro GitLab. Antes, las ponencias del principio hablaban de GitOps, es decir, de que la única verdad que tengamos esté en nuestro repositorio de Git. Pues aquí lo tenemos. Nuestra Slave Libraris, que es la forma de desplegar y nuestro código, únicamente está almacenado en nuestro GitLab. ¿Vale? Y, bueno, prácticamente para terminar, un poco una reflexión y el cual ha sido el objetivo desde el principio del proyecto y un proyecto que, como os estamos contando, está muy vivo. ¿Vale? Estamos, podríamos decir, ni al 5% del proyecto. Siempre hemos tenido el objetivo de crear una plataforma, un entorno para que los desarrolladores sean lo más autónomos posibles desde el desarrollo hasta el versionado, hasta el despliegue, el testeo, la integración. De esta forma, un desarrollador no tiene que estar hablando con el equipo de operaciones para subir a producción. Son los responsables propios de sus aplicaciones en los diferentes entornos. Bueno, al final, es comentar lo que ha dicho Carlos. Es romper un poco esta barrera que imposibilita un poquito que todo sea ágil, sobre todo desde el punto de vista de un desarrollador. Pero, a la vez, sin comprometer la seguridad y el control. ¿De acuerdo? Todo a nivel de estrategia de cuentas, de estrategia de despliegue, del mantenimiento y de pipelines, todo está orientado bajo esas premisas. Al final, es conseguir lo que demuestra esta imagen. Bueno, nos han sobrado tres minutos, incluso más rápido que antes. Muchas gracias. 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 Gracias.